Una conversación de poder con María Teresa Cabrera, candidata presidencial por el Frente Amplio, educadora, activista social. María Teresa, cuando hablamos de una candidata presidencial, sé que mucha gente en la República Dominicana, pues inevitablemente querrá comparar tu perfil con el de otras figuras que en las próximas elecciones se verán como tal, que si una Carolina, que si tal vez una Farideh, y que incluso una Margarita Sedeño. Ahora bien, tú eres una educadora, eres una académica, una intelectual, ¿qué tú sientes que te hace diferente? Bueno, yo creo que sin ninguna duda lo que nos hace diferente es justamente las razones por las que participamos, los objetivos que perseguimos con nuestra participación en el ámbito político. La visión de país que tenemos nos hace totalmente diferente. Ok, pero cuando tú me hablas de visión de país, y ahí yo tengo que meterme en el asunto, vamos a ver, ¿cuál es tu visión de país? Mira, nosotros estamos participando en esta coyuntura con la determinación de sentar las bases para la construcción de una opción política que pueda proponerse como objetivo, abrir paso a una nueva época política en la República Dominicana. Y cuando hablamos de una nueva época política en la República Dominicana, estamos diciendo asumir la tarea de completar la transición democrática que inició y que no encuentra cómo terminar. Es decir, construir la democracia. Es reivindicar la esencia del programa mínimo de los expedicionarios del 14 de junio que simplemente buscaban eso, un tránsito hacia una época nueva en la República Dominicana en términos políticos. En ese sentido está la diferencia porque las opciones que tú acabas de señalar entienden que la República Dominicana ya tiene democracia, ya construyó su democracia y ellos hablan de que hay que cuidar la democracia dominicana, nosotros creemos que hay que construirla. Porque en este país, tras la caída de la dictadura, se organizan las primeras elecciones libres, surge un gobierno que sí sintetizaba en su propuesta política y en la constitución que promovió y que promulgó el caso del gobierno de los siete meses del profesor Bosch y la constitución del 63, sí sintetizaban esa aspiración democrática por la que el pueblo dominicano ha luchado tanto. Pero el golpe de Estado y la posterior intervención de 1965 de los Estados Unidos malograron esa posibilidad, doblaron el curso de la historia y en este país como una derivación de ese hecho se reeditó la institucionalidad y la cultura trujillista. Voy a sintetizar esto, me parece interesante cuando planteas que en República Dominicana no tenemos una democracia consumada, no tenemos una democracia en ejercicio, sino que dices que tenemos un asunto de que nos queda pendiente llegar a la democracia. De ser así entonces, es una pregunta. Estamos hablando de que, vamos a ver, Salvador Jorge Blanco, Antonio Guzmán antes que él, luego Joaquín Balaguer, luego Leónel, Hipólito, Danilo y Luis Abinader, nos vendieron una farsa. Pero claro, lo que nosotros tenemos es una caricatura de democracia. Antonio Guzmán Fernández y el PRD en 1978 hicieron un aporte importante con la apertura de tolerancia política que se produce en el 78. Los presos políticos salen de la cárcel, los que estaban en el exilio regresan, la ley anticomunista fue derogada, pero no pasamos de ahí. La institucionalidad, las reformas democráticas que se necesitaban para ese tránsito a la democracia no se produjeron. Y por lo tanto, tenemos un régimen político que se caracteriza por la debilidad institucional, por la concentración de la riqueza en muy pocas manos, la centralización del poder en unas élites políticas que también están al servicio de los intereses de esas pocas manos, corrupción e impunidad. Y seguimos teniendo una democracia electoral que es donde más se ha avanzado. Sin embargo, sigue siendo un sistema electoral profundamente inequitativo y antidemocrático. Tú eres de izquierda, radicalmente de izquierda. Yo soy de izquierda. Ok. ¿Qué sector social tú vinculas directamente con esa oposición a ese proceso histórico de democratización de la sociedad que has citado? Hablaste de políticos, de empresarios, pero en términos de idiosincrasia, ¿qué sector tú vinculas con ese, digamos, con ese obstáculo a ese proceso? Yo creo que evidentemente hay beneficiario de la característica del régimen político. Aquí hay una oligarquía criolla que se articula con esas cúpulas políticas que se colocan al servicio de sus intereses, que no se han interesado por construir una democracia auténtica en la República Dominicana, por producir las reformas que den sustento a un aparato de Estado al servicio de la ciudadanía, que derive en auténtica separación de los poderes públicos, que garantice la calidad de la representación ciudadana en las instancias de los poderes públicos. Esos dos, digamos, esas dos élites, una económica y otra política, se han entendido perfectamente para mantener el rumbo del país en los términos en que se mantienen. Te escucho y reflexiono. ¿Tú no crees que ver a empresarios dominicanos recientemente sentados en el banquillo de los acusados, recientemente ya se hizo público, está en la prensa, de que un gran representante de la oligarquía, como un José Miguel González Cuadra, me parece que nieto o hijo de aquel González Cuadra que vino y puso un colmadito en el conde, que es familia de los corripios, ¿tú no crees que esa realidad pone un poco en duda ese esquema de poder que acabas de plantear? Porque planteas un esquema de poder en donde hay un conciliábulo entre oligarquía, plutocracia y la clase política dominicana. Pero te reitero, cuando tú ves recientemente a un José Miguel González Cuadra, qué mejor representante de esa oligarquía que él, siendo interrogado por un asunto ahí, en fin, ¿tú no crees como que esa realidad como que hace como que tú misma digas, no, espérate, está pasando algo como que no se compagina con lo que he venido planteando? No, yo creo que eso es una derivación de un hecho sumamente importante, que tiene que ver con la movilización de la ciudadanía. En este país, tú sabes que durante dos años ininterrumpidos, domingo tras domingo, días de semana, en distintos horarios, hay un segmento amplísimo de la sociedad dominicana que se movilizó reclamando el fin de la corrupción y la impunidad. Y casi como respuesta a un clamor público, el presidente de la república designó a una mujer de la trayectoria del magisterio en la judicatura que representa la vida y el ejercicio de doña Miriam Germán. Y por eso, esa combinación, que la causa esencial es la movilización ciudadana, yo sí creo que ese es un rasgo importante, hemos visto entonces un ministerio público haciendo las diligencias en términos investigativos para estructurar expedientes que ya no se quedan en el ámbito de los de a pie. Pero no tenemos garantía de que eso va a ser así siempre, porque eso no es una derivación de la institucionalidad de este país. Un decreto del presidente puede quitar a Miriam y poner a su Yan Alán. Cualquier presidente que llegue con la institucionalidad que tenemos puede volver a poner su Yan Alán y simplemente encontrarte con actitudes que te digan frente a la documentación de actos de corrupción que te reaccionan diciendo, ¿dónde está la corrupción? No la veo. Entonces, no puede ser así. No puede ser sobre la base de una voluntad de una persona en un momento determinado. Nosotros necesitamos darnos una institucionalidad que sea garante de que la justicia se le aplique a todos, a los grandes y a los pequeños. Bueno, casi llegando al final. Frente amplio, ¿en qué casilla está en la boleta? Bueno, nosotros estamos en la casilla número 14. Ahí estará nuestra propuesta. Y estarán también a nivel de diputados, diputadas en casi todo el territorio nacional las propuestas al Congreso del Frente Amplio. Todos los dominicanos y dominicanas que creen que la República Dominicana necesita poner fin a la llamada transición democrática y plantearse seriamente construir una sociedad que democratice la vida política, social y económica de la República Dominicana. En la casilla 14 tiene una propuesta que expresa esa intencionalidad. Como izquierdista, ¿tú estás cercana al progresismo? ¿Estás dentro de o eres de una izquierda que se distancia del progresismo? A ver, el Frente Amplio es una organización de centro-izquierda. En la izquierda, como hay diversas corrientes, una que se plantean cambios más radicales, otra que reivindican reformas democráticas, es el caso de la República Dominicana, porque la República Dominicana no ha resuelto esa tarea de la democracia. ¿Estás de acuerdo con las políticas identitarias que tanto debate, revuelo, polémica están causando hoy en día en el mundo occidental? Por ejemplo, yo te escucho y yo soy conservador, soy radicalmente conservador, no necesariamente de derecha, pero sí conservador. Entonces, mi postura personal es totalmente antipolíticas identitarias, por un tema no necesariamente académico, sino porque entiendo simplemente que esta radicalización del wokeismo nos está llevando, entre otras cosas, a tratar de hacernos entender que tenemos que minar toda la tradición, por así decir, cristiana, etcétera, en fin, todo eso. Y estoy en total oposición a eso. Ahora, yo no tendría inconvenientes con escuchar una postura de izquierda que le dé apertura a lo que es básicamente la libertad individual, el tema del libre comercio, en fin, todo eso. Pero ya cuando se entra en un tema estrictamente de estatismo, ahí es algo con lo que... O sea, tú esperas, por ejemplo, en República Dominicana, que un conservador pueda confiar en ti y que vote por ti. Bueno, yo no sé, pero puede ser y puede no ser. Depende de dónde se sitúa esa persona conservadora. Lo que nosotros estamos reivindicando, yo creo que cualquier ciudadano o ciudadana con un sentido, un poco de sentido humanista, porque a fin de cuentas lo que nosotros reivindicamos es colocar la dignidad de la persona humana, la garantía del ejercicio de los derechos, la tolerancia, entender también que somos diversos. Por idiosincrasia, nosotros somos diversos. Y hay que tener una actitud de reconocimiento de esa diversidad, de respeto a la diferencia, de cómo se abordan esas diferencias. entonces es posible que tú te encuentres. De hecho, yo creo que hay personas que se ubican en el ámbito en términos ideológicos como conservadores que tienen identidad con mucha propuesta que nosotros estamos formulando. Porque hoy día, yo te voy a decir, a los niveles que hemos llegado, los niveles de desigualdad que registramos en la República Dominicana es una afrenta. Que una sociedad que tiene 60 años exhibiendo y enarbolando y pregonando crecimiento económico que efectivamente ha habido tenga los niveles de desigualdad y de inequidad social que nosotros registramos. Mira, una última pregunta. Quizás con uno. ¿La desigualdad per se para ti es mala? Por supuesto. Yo creo que eso es un problema. La desigualdad social, mira, la desigualdad social es un problema que da origen, que está en la base de muchos de los problemas que estamos confrontando como la criminalidad, la inseguridad ciudadana. Esto fue una entrevista, María Teresa. Si te apetece, te invito a que hagamos un debate ya sobre ese tema en particular. Yo estoy convencido de que la desigualdad... Es normal. No, no. No, no es normal. Es natural. Es natural. Depende cuál desigualdad. Y estamos hablando de la desigualdad social. Lo justo es que en una sociedad que genera riqueza, que se produce socialmente, los seres humanos tengan asegurado el ejercicio de los derechos humanos fundamentales. Yo hablaste de dignidad. Exacto. La dignidad... No hay nada más digno que la desigualdad en el ser humano. Ah, sí. El problema es que hay... Obviamente, o sea, hay gente... Pero tú dices desigualdad en sentido general. Yo hablo de la desigualdad social. Pues es que a nivel social también hay un reflejo de eso. Ahora, tú tienes lo que es la igualdad ante la ley. Igualdad ante la ley de todos. Claro. Eso es... Pero tenemos la igualdad. Ante la ley. Aquí. En la práctica no. En la formalidad. En la práctica no. En las declaraciones formales. Pero en la práctica no es así. Pero bueno, gracias María Teresa. Gracias a ti. Casilla 14. Así es. Frente amplio. Así es. Ok. ¿Eres la primera candidata mujer a la presidencia? Eh... No, porque en algún momento... Bueno, doña Milagro fue precandidata. Precandidata, sí. Malgo también lo fue. Eh... Precandidata también. Pero yo fui la... En esta campaña, en esta coyuntura, fui la primera que salió al ruedo. Bueno, suerte. Gracias a ustedes. Ahí está María Teresa Cabrera, candidata presidencial, Frente Amplio, Casilla 14. Gracias por llegar a la parte final de esta conversación. En pie para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.